¡Suscríbete al canal! Bueno, lo vamos a conversar con Diana Mondino, quien es economista, que nos va a dar una mano y sobre todo su parecer en relación a lo que puede pasar con la crítica situación económica del país. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cuál es el desafío inmediato que tiene el gobierno? El que no se puede saltear para poder empezar a encontrar un curso. ¿Qué tal? Reducir el gasto público. Es el más difícil probablemente, el más lento, pero es el único que va a tener éxito. Todas las demás medidas, controles de precios, subastas, etcétera, son paliativos. Tomarte una aspirina, pero Argentina tiene cáncer, así que aunque sea difícil hay que empezar a reducir el gasto público. ¿Y cómo lo va a hacer y sobre todo cómo va a poder soportar, si es que lo puede, si es que lo logra, las presiones de los movimientos sociales, de las organizaciones piqueteras que ya han empezado a manifestarse y que a sabiendas de que lo van a seguir haciendo, van a seguir presionando? Es que esos no necesariamente son los principales gastos. Yo creo que hay que reducirlos. Ojalá algún día se pudieran eventualmente, quizás, tal vez eliminar. Por eso quiere decir que nadie necesita ayuda. Eso sería fantástico algún día. Así es. Pero los planes sociales, la principal distorsión que generan, un poco es en el costo y otro poco es dentro del propio mercado laboral. La gente prefiere la informalidad o directamente en situación bastante precaria, pero estar sin trabajar. Entonces, eso afecta mucho. Y cuando tenés mucha gente que no trabaja, tampoco pueden subir los sueldos de los que sí tienen trabajo. Así que, pero el principal factor de gasto en Argentina no son, a pesar de todo, las políticas sociales. Nosotros tenemos muchísimo gasto en este momento en importación de energía, déficit de todas las empresas públicas. En algunos casos podríamos discutir o no si algunas políticas del ANSES están bien financiadas o no. O sea, hay muchas cosas para hacer, no solo los planes sociales. ¿Qué evaluación podés hacer de estos 14 días de la ministra Batakis en relación a los anuncios? Pocos anuncios, en realidad, que llevó adelante o que expresó. Pero que de alguna manera deja entrever que pretende seguir el legado que le dejó Guzmán, incluso, ¿no? A ver, no son ni siquiera 14 días. Sí, menos. Hay que darle tiempo porque realmente no se pueden ejecutar gran cantidad de... O sea, aun cuando las medidas fueran eficaces o rápidas, no tienen efecto en un minuto. Así que hay que darle un poco de tiempo. A ver, los dos discursos que dio son razonables en el sentido de haber afirmado que no se puede gastar más que lo que hay, en el sentido de haber hablado de equilibrio fiscal, de cumplir los compromisos que tiene firmados Argentina con respecto al Fondo Monetario, la deuda. Hay otro que, bueno, ahí tenemos que ver cómo funcionan, que es, por ejemplo, esto de caja única entre todos los entes del Estado. Eso, depende de cómo se administre, puede ser algo muy bueno o no tanto. ¿En qué sentido podría ser muy bueno? En que si había picardías en algún sector del Estado, esto se puede controlar. Y podría ser malo si alguien estaba teniendo una política de austeridad, etcétera, bueno, que pierda los ahorros que hubiera generado. Vamos a ver, vamos a ver, eso es muy prematuro. Otra medida que habrá que ver es el tema de unificar en un solo organismo, bajo el Ministerio de Economía, las evaluaciones fiscales, eso tiene olorcito, no lo sabemos, pero olorcito a que sería para tener impuestos inmobiliarios más altos, y que cobran las provincias como impuesto inmobiliario y la Nación como bienes personales, pero no sabemos, solamente se ha hablado de la unificación de las evaluaciones. Y el resto de las medidas son muy light, así que todavía no sabemos. ¿Qué lectura viene haciendo el mercado sobre estos anuncios que ha demostrado hasta ahora Batakis, o al menos lo que hemos conocido hasta ahora? Porque no le ha sido afín. Tampoco le ha sido atraso, ¿no? O sea, a ver, no ha pasado nada, o sea, lo que pasa es que Argentina está enferma de nominalidad, cuando vos te dicen que el dólar es 260, 280 o 300 te parece muchísimo, pero en realidad son subas porcentuales que ni siquiera son al ritmo de la inflación. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que como ciudadanos vemos es la inflación, también vemos el dólar, pero los donos se van moviendo al mismo ritmo. Y vemos nuestro bolsillito, ¿no? El salario, que ahí difícilmente puedan subir los salarios en Argentina. De nuevo, volviendo a lo que hablábamos al principio, si vos tenés una masa de gente muy grande que se podría incorporar al mercado laboral. Ahí vamos a tener un problema enorme. Así que yo creo que el mercado no ha sido... está como esperando a ver qué pasa. Y te voy a decir una cosa, tampoco se puede ser muy negativo, porque ya los bonos están tan bajos que cuesta creer que puedan bajar más. Y que sería la forma que tiene el mercado decir, mira, no le creo nada, me voy, pasa lo que pasa, hasta luego. Eso todavía no... no se nota la diferencia, estábamos ya muy bajos y seguimos muy bajos. En la positiva vamos a ver si empieza a subir, tampoco ocurrió todavía, ¿no? Pero son 10 días, hay que ver. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Es una crisis económica o es una crisis política, o son ambas cosas. Política, política, de acá a Japón. Es una crisis política y social que tiene consecuencias económicas. Mira, la economía es hija de la política. Primer día de clase te enseñan que los recursos son escasos. Segundo día de clase te enseñan que la política es la que decide las medidas económicas. ¿Por qué? Vos podés decidir, por ejemplo, una devaluación que te mejoraría las exportaciones, pero que te empioja terriblemente todo lo que es precios. Entonces, perdón, todo tiene sus virtudes y defectos. Entonces, esa es la política, la que tienen que decidir por qué lado vas. Bien, es una crisis política entonces. ¿Y el mercado de alguna manera está esperando algún tipo de apoyo de Cristina Fernández en relación a la ministra Batakis designada? ¿Y eso también podría cambiar la situación? Es esencial el apoyo de la vicepresidenta y del presidente. Ningún ministro en ningún lugar del mundo jamás puede actuar si no tiene una buena gestión, un buen apoyo del lado político. Nunca. Repito, ni acá ni en ningún lugar del mundo. El problema que tenemos en Argentina es que se pelearan entre ellos. Ese es el problema. Mirá, me ahogué de tener que decirlo. ¿Y por qué calla hasta ahora Cristina Fernández? ¿Por qué de alguna manera no hace un apoyo expreso, explícito? No sé, pensando en los argentinos, ¿no? Pensando en los argentinos, a sabiendas de que esto puede ponerse en marcha simplemente con salir a apoyarla. A ver, perdón, no correspondería que un vicepresidente hable públicamente de este tema. Está bien. Ahora, todos sabemos que cambió el ministro anterior, todos sabemos que le dijo cosas bastante feas a la abuelita del ministro anterior. Entonces, sería muy importante el apoyo. Pero Cristina, en general, en estos últimos 20 años, que hemos conocido en la política argentina, más que actuar como apoyo o a favor de algo, siempre ha actuado en contra de. Así que mientras no esté actuando en contra de, creo que todavía podemos asumir que hay un apoyo implícito. Ok. Es decir que el silencio en este sentido estaría bien, entonces. No, no quisiera opinar de ese tema porque... Ok, ok. ¿La conoce a la ministra Batakis? No, 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 no la conozco personalmente, no. Bien. Sí, en su cuenta con la gestión que se hizo en la Provincia de Buenos Aires, uno lo ve desde el punto de vista analítico, pero no la conozco personalmente. Ok. Diana, ¿y estos primeros movimientos que ha dado, cree que pueden ser productivos si bien hay que darle tiempo y demás? ¿Le parece que estuvo bien lo que hizo hasta ahora? Repito, no he hecho mucho. A mí lo que me hubiera encantado es que dijera que... O sea, habló de congelar vacantes, ¿no? Sí. Habló de que no se incorporara nuevos gastos. Empleados al Estado, sí. Y lo hace, sí lo hace, me parecería excelente. Me hubiera gustado más todavía que hubiera dicho cuáles gastos se reducían. Bueno, pero bueno, no está en el ADN político de esta coalición, ¿no? También tengamos en cuenta eso. No le podemos pedir que esté pensando el primer día en qué cosas va a reducir, porque a lo mejor lo va haciendo en forma que no estamos percibiendo nosotros ahora. Déjame una intuición, no me consta, pero estos conflictos que está habiendo con los movimientos sociales es justamente porque algo hay de que les están reduciendo el poder enorme que tienen las organizaciones. Una cosa es la gente que recibe un poco de dinero por su situación y que todos preferiríamos que pudieran incorporarse al mercado de trabajo, y otra cosa es la gestión de esos planes. Y eso es lo que creo yo, supongo, que debe ser lo que está en disputa y en discusión, porque si no, no se explica que haya tanta, bueno, lo que estás mostrando en pantalla, ni tanto conflicto. La gente no va solita y con todas cartelitos iguales y con todas marchas organizadas, sino es que alguien lo está organizando. Así que es muy probable que se esté pensando en reducir, de alguna manera, el flujo de fondos que recibían los organizadores. De ahí debe venir el conflicto, pero no lo sé. Diana, la última, ¿tenemos salida? ¿Aún es posible no terminar una devaluación? ¿Es posible ganarle a la inflación? Siempre. El asunto es cuando empezás. Siempre podés, exportando y trabajando siempre podés. A ver, Alemania se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial. Vietnam es uno de los principales exportadores del mundo después de una de las masacres más cruentas hechas por Pol Pot. Tenemos la mitad del sudeste asiático que está creciendo a tasa del 8 o 10%, casi como China. China ya no, China ya dejó de crecer, pero los demás están. O sea, poder crecer siempre podés. Las repúblicas rusas, las repúblicas de la anterior, URSS, cuando se separan, hay algunas que han crecido extraordinariamente. El asunto es cuál es el horizonte que pones, hacia dónde vas. Y eso es lo que nos está faltando, Argentina. Pero que se puede salir, se puede. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Esa es la palabra también. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Un abrazo. Nos estamos yendo. No nos queda más tiempo, como siempre. Bueno, siempre también, ¿no? Hacemos así y volvemos a estar cara a cara. Aún queda una semana de disfrute, de vacaciones. Así que exprímala antes de volver a trabajar. Un abrazo. Chao. Nos estamos viendo. Adiós. ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Persona. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina. Asociate sin cargo a Club Persona. 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 Gracias por ver el video